El inicio de la misión con ese encargo por parte del dirigente de la Cors en Alejandría, de Didio, que os encargó la búsqueda de esa supuesta ciudad secreta, conocida como Cersura, de la que, según le habían llegado informaciones, o en la que se refugiaban bandidos forajidos y gente de malvivir que atacaban a caravanas romanas que seguían la inhóspita ruta occidental que atravesaba el desierto de Libia y que acababa en Cirenaica. Un territorio muy tenuamente controlado por el Imperio Romano y por eso os recomendó que guardarais un poco de discreción para que no hicierais ostentación de vuestro rango como custodes. Al final decidiste haceros pasar por ese grupo de cartógrafos más o menos así un poco extraño, con dos eruditos, Zenobia y Aecio, y dos escoltas que eran Electra y Cayo. La primera parte del viaje no tuvo mayor complicación. Bueno, hicisteis una complicación previa ahí en la Biblioteca de Alejandría, en la que no fue demasiado exitosa, pero encontrasteis ahí un nombre de una divinidad que parece en la que se rendía culto en el desierto, el tal Igay, que era un dios de los camellos y que, hasta cierto punto, de la fertilidad en el desierto, no sabéis si tiene alguna relación con todo el tema este de la ciudad. Bajasteis el Nilo durante un viaje plácido y al llegar a Memphis desembarcasteis y os unisteis a una caravana que iba rumbo hacia el oeste con el destino final en el famoso oasis de las Garzas. En vuestras pesquisas también encontrasteis un nombre que tampoco sabéis exactamente qué relación tiene con la ciudad, que era el oasis de los alcaudones, esos pajarracos que pinchan a sus insectos para comérselos, pero que, por lo que parece, esté donde esté ese oasis, está cerca de la supuesta ciudad que estáis buscando. A medida que la caravana fue avanzando hacia el oeste, trabasteis un contacto, también fue perdiendo integrantes. El tipo del que más o menos más os fiáis, porque sobre todo os ha hecho de intérprete y de contacto a vida cuenta de vuestra absoluta ignorancia del egipcio y de cualquier idioma de la zona, es el tal Yugurza, el guía este caramante, una tribu del desierto, que el tipo parece haber hecho el viaje varias veces hasta el oasis de las Garzas. Este hombre os granjeó un hueco en la caravana hasta en cuestión y luego os ha ido haciendo eso de intérprete y de traductor durante los primeros días que ha llevado el viaje. También conocisteis medio de refilón a esos entre mendigos y peregrinos que acompañaban a la caravana un poco al lado, pero también aprovechándose de su protección. Entre ellos destacaba ese anciano de teza arrugada, pero sonrisa entusiasta, que no entendíais demasiado, dados los rigores del viaje, habéis averiguado que se llama Kepta y ese tipo es uno de los que está comiendo siempre esas pasas que tanto parecen valorar y que señala siempre hacia el oeste y pronuncia la palabra certura cada vez que alguno de vosotros a través de Yugurza le preguntáis por la ciudad secreta. También preguntando por aquí y por allá, encontrasteis o descubristeis que si esa ciudad existe parece que tiene algo que ver con Dionisos, con el dios romano de muchas cosas, pero en este caso sobre todo de las festividades y un poco del carácter salvaje del ser humano. Y más o menos eso es lo que averiguasteis en ese primer tramo. La caravana está a punto de llegar al oasis parva, os voy a pasar una imagen un poquito más grande, bueno, es un zoom en realidad de lo que es el mapa de fondo que tenéis ahora. Vale, estáis entrando digamos por la derecha de la imagen, estaríais un poco, ah no, en las imágenes se puede hacer el ping, bueno, estáis muy cerquita del oasis parva. La caravana en cuestión, que ya está, debe quedar como la mitad de integrantes de las que partieron desde Memphis, tiene su destino final un poquito más allá de la oasis parva, vale, a unos días al oeste está ese oasis de las garzas que es relativamente pequeño, por eso no saben los mapas. Y hace una parada muy rápida en este oasis parva. Oasis parva es un oasis bastante grande, vale, es un oasis, de hecho, se le llama oasis, pero es una población grande, con incluso una pequeña muralla fortificada, con varios, bueno, bastantes edificios, bastante cosmopolita para ser un sitio en medio del desierto. Pero hacen una parada muy rápida, ahí se paran, se quedan algunos comerciantes que parece que quieren comprar y vender productos de diferente tipo, aceites, algunas especias, cosas así. Y bastante pronto, de hecho, ni siquiera llega a descansar una noche ahí la caravana, o sea, llega a mediodía y al caer la tarde, aprovechando que por la tarde hace un poquito menos de calor, se ponen en marcha y ponen rumbo hacia el oeste, hacia su última etapa, vale, oasis de las garzas. Empecéis a ver caras de que la gente ya, comprensible, porque vosotros también estáis un poco hartos, tiene ganas de llegar a un sitio en el que puedan parar y terminar su ruta. No sé si queréis hacer alguna pesquisa durante estos dos, tres últimos días de viaje que deben quedar hasta el destino final de la caravana. El destino era medio camino, ¿no? ¿Por aquí? ¿Era por aquí? ¿Hay alguno de los mendigos barra peregrinos que sepa hablar algo que no sea egipcio? Imagino que la pregunta es si hay alguno de los peregrinos que sepa hablar algo que sabéis hablar vosotros, ¿no? Sí. Latín, si puede ser, si puede ser latín. O griego. No, griego no. Bueno. Hacedme las tiradas de Societate todos, de dificultad. Bueno, perdón, es que sepáis griego. Dificultad, seis. Todos sabemos griegos. No, yo no. Yo sé galo. Todos sabéis latín. Y luego griego, algunos. Ah, ya, ya, ya. Una cena de picoteo. Y de Societad... ¿Y la dificultad es? Seis. Gasto pietas. Has tirado ciencia, Forja. Ah, no me fastidies. Era Societate, sí, sí. Bueno, si tienes algo parecido me sirve la tirada. La Societad te lo tendrás mejor, ¿no? Sí, tenía... Tira un dado de tres. No, tírala, tírala de... Tírala de Societate y si la pasas te devuelvo o ponte el punto de pietas otra vez. No, es que era, bueno, era diez puntos. ¿Cómo que era diez puntos? Que tenía diez puntos en ciencia y Societate son trece. Sí, sí, por eso digo que, bueno, de todas formas Zenobia le ha pasado también, ¿eh? O sea que... Vale, no encontráis a nadie que sepa griego, sin embargo, tanto Aecio como Zenobia se dan cuenta de que, aunque no tienen ni puñetera idea de lo que hablan estos mendigos y estos peregrinos, de vez en cuando, intercalados entre lo que debe ser egipcio o árabe o algún dialecto de la zona, hay palabras sueltas en griego. De hecho, palabras sueltas que parecen bastante arcaicas. No parece el griego que se habla ahora en la zona o en la provincia griega que controla Roma, sino palabras antiguas. Palabras antiguas... ¿Habéis sacado los dos grados uno, no? Sí, no acabáis de distinguir exactamente lo que significan, pero sí que claramente destacan porque la pronunciación y tal... Y de hecho, diríais que ellos ni siquiera tampoco tienen de tener muy claro lo que dicen. Algo como el periodo clásico de... Sí, ya digo, o sea, con un grado un poco mejor de éxito habríais incluso distinguido alguna palabra, pero con el grado uno que habéis sacado, eso, distinguís eso. Palabras en griego metidas ahí entre frases sueltas que ellos hablan en su propio idioma, pero sí, sí, estáis seguros de que por algún motivo ellos... Sobre todo además, este grupito con el viejo este al que hablasteis, que son los más entusiastas y los que más claros tienen que quieren ir hacia el oeste, sí, sí, meten ahí alguna palabra en griego que no sabéis distinguir. Y no veis a nadie más que sepa hablar. El principal tipo que sabe hablar latín es Yugurza, no hay nadie más. Ya digo, de hecho todos sabéis que estáis en zona muy tenuemente controlada por el imperio, es decir, el consejo de Didio fue adecuado, estáis bastante seguros de que aquí unos custodes o alguien que hiciera la ostentación de mucho poder romano se metería en problemas, con toda probabilidad. Nuestro objetivo está aquí, ¿verdad? A mitad de camino, ¿no? Nuestro objetivo se supone que está en algún lugar entre el Oasis Parva y Ammonium, pero no tenéis ningún dato de en qué dirección, ni siquiera de cómo es. El principal dato que tenéis es que en este tramo, que esto deben ser de viaje a lo mejor 10 días siguiendo lo que es el camino, dudáis que esté en el camino, claro, que hay muchos ataques de gente que parece organizada y que debe venir de esa ciudad, de este donde esté, pero es el único dato que tenéis, no lo sabéis nada más. ¿Y la caravana que llevamos es la misma que partió desde esto o se ha ido haciendo más fina? Sí, sí, o sea, es la misma. Se han ido quedando gente por el camino, pero básicamente los guías, hay algún guía que se ha quedado por el camino, pero Yugurza, por ejemplo, que es uno de los guías principales, es el que salió desde allí y el que ya tiene ganas de llegar a los Oasis de las Garzas para descansar un poco. No os estoy haciendo mucho hincapié en ello, porque sobre todo vais en la caravana, pero es un viaje incómodo, es decir, vosotros lleváis agua, comida y... Lo que raro es la gente esta que nos sigue, ¿no? Porque son como... Es bastante raro, sí, sí. Y no se han quedado en el Oasis este anterior, sino que siguen... Sí, sí, ellos siguen determinados. Hemos intentado, a través de Yugur, hemos intentado hablar con ellos para ver cuál es su objetivo. ¿Yogur se puede comunicar con ellos? Sí, sí, él habló con ellos, ya es lo que intentasteis otra vez. Y... Que eran del dios, ¿no? Este... Sí, sí, eran... Sí, de hecho, no fue la más exitosa de las comunicaciones, porque... Bueno... Pero sí, sí, o sea, él fue cuando el tipo este, el viejo Kepta, dijo lo de Zerzura y señaló hacia el oeste. Pero os sorprende sobre todo la convicción. De hecho, os da la sensación de que el más convencido es él. O sea, los demás le siguen porque está... El tío es un... No voy a decir un fanático, pero el tío... O sea, lo tiene clarísimo. Es decir, los otros son tipos como él, pero que tienen menos determinación de carácter y de vez en cuando hay alguno como... De hecho, alguno se ha quedado por el camino, como si empezara a perder un poco la fe, ¿no? Pero este tío está súper convencido de que se dirige hacia la ciudad secreta, aunque solo señala hacia el oeste siempre y no dice nada más. No sabéis de dónde le viene esa determinación. Vale, yo voy a hablar con mis compañeros y voy a decir que... ¿Qué les parece si nos infiltramos entre los mendigos? Porque son los que más opciones tienen de llegar a esta ciudad, ¿no? O sea, han dicho el nombre de la ciudad que estamos buscando, ¿no? Igual si debiéramos cambiar de ropa sin empezar a seguir al hombre este, ¿no? Escucharle... Intentar hacer un curso acelerado de su idioma e intentar aprender algunas palabras o algo, ¿no? Bueno, estamos viajando, tenemos tiempo para aunque sea aprender unas pocas palabras de él. Sí, está. Sí. Yo me voy a hacer... Sí. De hecho, habíamos traído vino, ¿no? Habíamos comprado vino para el viaje. La profesión es lo justito. Sí, de hecho, ahora que estáis aquí ya casi cerca de las garzas, empezáis a tener la bolsa un poco tiesa, ¿eh? Es decir, ya hay que empezar un poco a controlar los gastos porque... Bueno, no hay ningún sitio donde gastarlo, ¿no? Pero nos queda dinero justito y, sobre todo, bueno, tendréis que aprovechar bien las oportunidades que os sacan para pillar comida y agua, probablemente en el oasis de las garzas, pero a partir de ahí ya todo es más impredecible. Vale, pues si queréis intentar frecuentar la compañía de esta gente y ver si entendéis algo, haced una tirada de ratio, que es una virtute, una virtus, perdón, a dificultad 9. Es complicado. Pero bueno. Joder. Pues tengo ratio. Sí, salvo que alguien tenga algún idioma con cierta relación con idiomas del norte de África. Pero creo que no, ¿no? Algo me vale árabe, me vale... Galo, que ya casi es lo mismo. Si alguien tiene algún idioma de estos, sería A6 la dificultad. Si lo tuviera. Intentártelo. Recordad que tirando solo un dado... Mira, ha sido eso. Ah, has tirado contra la dificultad 3, a decir. Ah, se me ha olvidado. Engañando ahí. Sí, sí. Vale. Bueno, así con un 7, Zenobia algo pilla. Incluso Cayo. Cuando intentáis hablar con Kepta... Kepta es el anciano... Sí, sí. Os enseño otra vez su fantástico careto. A mí me cae bien. Sí, sí. El tío es manjete. O sea, es un tipo que cae bien. O sea, pese a que no entiendáis lo que decís. Es un tío que siempre está sonriendo y tal. Cuando intentáis un poco sonsacar el tema... Mencionáis la palabra certura. Él responde en un parloteo como si pensaba que la entendéis. Señala siempre hacia el oeste. Y detectáis una palabra que... Primero distinguís que sale ahí un poco mal pronunciado el nombre de Dionisos. Y luego hay una palabra que siempre repite junto al nombre de Dionisos, que no tenéis ni puñetera idea de qué significa, pero que repitiendo la yogurza, él os dice que está hablando de una visión. O sea, es como si el tipo hubiera tenido algún tipo de visión relacionada con Dionisos. Y probablemente eso es lo que le da esa determinación y esa firme creencia de que se dirige hacia su ciudad por algún motivo. Definitivamente tenemos que seguir a esta gente. ¿Alguien puede invocar a su dios para tener alguna visión? No tenemos augur ni nada, ¿no? Bueno, no tenemos augur. Podría hacerlo cualquiera, pero... Podríamos hacer algo, ¿no? No pertenece al... O sea, es decir, podéis intentar adivinar algo, pero va a depender a quién rezáis. Es decir, si es a Dionisos, podéis intentar hacer algo, sí, sí. Pero si es a Igay, que es un dios que no es del Panteón Romano, os estáis buscando ahí la ruina, vamos. Rezar a un dios que no es del Panteón es, bueno, motivo de maldición fulminante. Sí, sí, sí. Yo, como rezo a Plutón, quisiera hacer algún tipo de sacrificio. No sé si hay algo de... de comida o de algo, pues, que pueda ofrecer, ¿no? A Plutón. Sí, sí, perdón. Entonces, quiero hacer un ritual con... aruspicia, ¿no? Esto... Vale, o sea, quieres... Bueno, el problema que tienes para hacer una aruspicina es que no hay muchos animales a los que puedas estripar aquí. No, el... Por eso, ¿podría ser un lagarto o algo del desierto? Vamos a ver, vamos a ver qué... Podría ayudar a cazar algo. Pero... Si quieres... Vale, sí. O sea, quieres determinar si tienes el favor de los dioses o no, ¿no? Básicamente, es la idea. Sí, pero a Plutón lo que quiero decir es si tengo que matar a este tío. O sea, el... Vale. O sea, este falso profeta, pues... Si Plutón cree que lo debo matar o no. Vale. De acuerdo. Para conseguir mi misión, ¿eh? Sí, sí. Vale, sí. Si voy a asumir que... Que cazáis un lagarto de cierto tamaño o lo bastante grande como para que tenga entrañas que leer. Tú sabes que hacer esto a la vista de la caravana te va a... Hombre, bueno. Esto en algún descanso, ¿no? En intimidad. Sí. Por la noche, igual. Por la noche, en algún descanso y tal, pues... Hago como que estoy comiendo el bicho este igual y en realidad lo que hago es leer sus entrañas, ¿no? Vale, ten en cuenta que es... 4 o 5 horas esto, ¿eh? Es duración larga. Ostras. ¿Es tanto? Sí, sí, te lo pone ahí. De hecho, si te lees... ¿Dónde está? Si editas ahí el... El ítem. Las puertas, sí. Bueno, te lo mando al chat. Y así lo veis todos. Ah, lo que pasa es que no pone la duración en el chat. No, es que eso no lo he leído. Pero te lo pone así. Es una etiqueta que una... Pone larga. Ah, pone duración larga. Unas cuantas horas. Pero claro, no sabía si serían dos horas o cinco, ¿vale? Sí, bueno. Tiraría un dado, pero menos de dos o tres no van a ser. Vale. Si no hago la... Hago otra cosa, entonces. Si eso es muy largo. No, no, no. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Es decir, si te apartas un poco de la caravana, bueno, tampoco te observan y te espían. O sea, puedes alejarte unos metros en plena noche y acompañado, si puede ser. Y hacerlo ahí, sí, no hay problema. Sí, yo te seguiría. Vale, pues... Entiendo que destripas al lagarto y te pasas ahí unas horas. Tengo que tirar, ¿no? Tengo que hacer una tirada, ¿no? Sí, sí. De hecho, en principio, con la tirada ahí... ¿Coste tres? Que haya a la derecha, a la izquierda del... Al auspicia, ¿no? Te debería hacer la tirada y no sé si está metido que... Ah, sí, quita la tieta. Es que bien. Sí. Vale, son seis y la dificultad es seis. Sí. Qué chungo, ¿no? Bueno, para un auguro es pan comida. Para ti, que no eres un tipo con una gran conexión con los dioses. Ah, es que magia tengo seis. Es que soy el peor. Claro. ¿Alguien tiene algo más de magia que yo para hacerlo? Yo tengo ocho. Yo tengo siete. Pues es una gran cosa. ¿Y tú? No somos mucho de magia. Sí, habéis cogido la combinación de tíos más flojos en magia que pueda haberse. Pero bueno, ese ocho de Electral a lo mejor funciona. No sé. Eso ya lo que veáis. Bueno, has dicho que ibas con él, ¿no? Sí, sí, sí. Pues así no se hace. Claro, ya no rezará Plutón. Ya no rezará Plutón. Ya es otra pregunta, probablemente. O eso ya... Bueno, perdón, para los que no lo conocéis, todas las adivinaciones, tengan la forma que tengan, ¿vale? Siempre se resuelven de una misma forma, que es tú haces una pregunta a la divinidad y la divinidad te responde. Entonces, según el tipo de disciplina que tú le dices, las preguntas pueden ser de un tipo o de otro. Es decir, por ejemplo, hay una disciplina que es clarividencia, ¿no? Que es preguntarle a tu Dios qué está ocurriendo ahora en tal sitio o dónde está esta persona. La disciplina que quería utilizar a Ecio es el favor de los dioses, que básicamente la pregunta es esto que yo te digo, en el caso que lo voy a decir él, es matar a este mendigo, ¿cuenta con el favor de mi Dios o no cuenta con el favor de mi Dios? O sea, esta disciplina en concreto siempre es una respuesta negativa o positiva, ¿sí o no? Si el grado de éxito es muy bueno puede dar alguna información adicional, ¿vale? Pero esto es lo que consigue. Favor de los dioses es eso, nada más. A ver si tienes el favor de los dioses en la pregunta que les hagas. Claro, siendo Marte igual me interesa que sea algo muy parecido o el rollo matar al mendigo, pero igual igual le preguntaría No tiene que ser obligatorio pedir a tu deidad, o sea, puedes rezar a los dioses en general a un concreto no es necesario. O sea, tú tienes una deidad tutelar que es la que más vela por ti, pero tú puedes apelar al favor de cualquier dios. Vale, pues... Ni siquiera remata que especifices, de hecho. Vale, pues... Aruz Piscina, la verdad. Aruz Piscina, dificultad 6, tú ponte los puntos de piedras que te ha quitado. Vale, pero quita el Pietras pero no hace la tirada, ¿no? Quita el Pietras y le saca el diálogo. Ahora tienen que... Ah, sí. Ah, claro, sí, sí, perdón. Bueno, son dos dados de cuatro, ¿no? Con eso aseguras el dos, pero... O uno de ocho, es arriesgarte muchísimo. Claro, con un de ocho vas a que te... Bueno, vas con un cuarenta. Puedes seis, siete y ocho, si te sale un seis, siete, ocho, te sale. Con dos tienes que esperar que todo sea. ¡Olé! ¡Toma! ¡Olé! 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 ¡Brutal! Vale, ¿qué pregunta le haces a los dioses? Si es buena idea seguir a este mendigo adorador de Dionisio. Vale. Nos llevará a nuestra meta. Una cosa que no he explicado es que los dioses nunca responden con claridad, ¿vale? Es decir, no hay una voz radiofónica que te dice sí, ¿no? Sí. Generalmente responden bueno, con sensaciones, con visiones, con... Tú, ante la pregunta de si es buena idea señoría del mendigo, tienes una visión en la que ves recortado contra el sol poniente abrasador del desierto la figura inconfundible de este tipo, ¿vale? Su turbante, su figura chaparrada, no ves los rasgos porque está, ya digo, está contra el sol y de fondo ves una bandada de pájaros pequeñitos que avanza en la misma dirección que avanza el mendigo y te parece ver a lo lejos como gradox y todo te parece ver casi como si fuera un espejismo pero tú estás convencido de que no lo es, de que es real, algún tipo de raso geográfico que rompe por completo el desierto. Dirías que es algún tipo de meseta probablemente que se eleva muy a lo lejos y que está en la dirección en la que avanza él. Cuando me despierde del trance de la visión agarraré del brazo a Ezio. Hay que seguirle. Él nos llevará a los alcaudones, a los pájaros. ¿Pero lo tengo que matar o no? No, hay que seguirlo. Seguirlo. No matarlo. ¿Seguro? Segurísimo. Esa sonrisa de mierda me saca del quicio. Pues mira hacia Zenobia, yo que sé. Pero al mendigo déjalo en paz. Vale, vale. Muy bien. ¡Caño! Con esa nueva revelación el día siguiente es el último tramo que os queda para llegar al oasis de las Garzas que está un poquito al oeste del Parva. El oasis de las Garzas es el punto final por lo menos del viaje de la caravana en la que vais. Es un sitio no tan grande como el oasis Parva pero bueno, también está bastante bien. Mando ahí una fotito. Es un sitio bueno, con bastante vegetación, una manantial azul en el que calmáis vuestra sed después de varios viajes de varios días por el desierto. Está bastante más transitado de lo que parece en la imagen. Hay bastantes más edificios y de hecho también cuenta con una pequeña empalizada alrededor no tan potente como la de las Isparva pero bueno, que no está mal. Aquí notáis varias cosas en cuanto llegáis. Bueno, primero cuando llega la caravana empieza a desmontarse rápidamente los diferentes comerciantes que todavía quedan empiezan a distribuir. Se veis que es un oasis bastante humilde. no veis gente especialmente adinerada de hecho casi todo el mundo viste con ropas de desierto hiteando a andrajosas. De hecho veis incluso dentro que está relativamente concurrido veis a varios mendigos algunos de ellos con aspecto un poco macilento y medio enfermizo por sus calles porque no tiene calles propiamente dichas pero sentados a la sombra de las casas o de las chozas de adobe que caracterizan el oasis. Hay dos rasgos que destacan en cuanto a edificios o estructuras. Uno es lo que claramente es un templo un pequeño templo abovedado al estilo no es estilo exactamente romano es un estilo bueno tirando egipcio con algún elemento que no acabes de reconocer probablemente es alguna mezcla tal vez de alguna cultura de la zona pero no tiene ninguna estatua ni nada que se permita identificar a que dios es rinde culto y luego otra cosa que os llama mucho la atención es que en la parte exterior de la ampalizada no son palacidad muy alta de tener un metro y medio metro metro y medio altura como mucho hay una extensión casi más grande que el propio oasis que está ocupada por tiendas de campaña y viajeros en general y que de hecho es ahí donde para la caravana y y esta gente que deducirse o que está de paso o ha parado aquí o viene y va pero sorprende que está bastante concurrida para lo que es el el tamaño del oasis ¿vale? Jugurza os explica que él se queda aquí que si necesitáis alguna ayuda por su parte que él todavía está unos días por aquí pero que la caravana se va a desmantelar definitivamente y básicamente os deja a vuestro libre albedrío así que no sé cuál es vuestro plan ¿Los mendigos qué hacen? Los mendigos los pocos que quedan hay algunos que se van al templo probablemente a rezar Kepta y algunos más tres o cuatro se acercan a a esa zona de tiendas y de digamos como de viajeros de paso y se sientan en el suelo en la arena y Kepta a cada tipo que pasa por ahí le dice algo con esa sonrisa beatífica que tiene señalando hacia el oeste entonces la sensación que está buscando que está pidiendo alguien que le lleve por ahora nadie le hace mucho caso creo que nosotros yo me siento al lado suyo te mira ya te conoce y tal sonríe y dice tersura y hace otra vez el gesto de los pájaros me hago así yo también te da una pasa te da una pasa y él se come otra es que que las cuenta el tío el tío las está mirando o sea es con diferencia de lo más preciado que debe tener o sea le das cuenta que es algo importante para él y que te ha hecho un te ha honrado dándote una pasa porque no lo has visto dar una pasa a nadie pero parece como que identifica que al sentarte a tu lado a su lado tú también vas al mismo sitio que él yo sacaré el zurrón que tenga con un poco de vino y le daré un cacito vale tío sonríe sonríe todavía más farfulla algo donde dirías que dice algo de Dionisos y lo bebe te lo te lo ofrece primero a ti y luego da un trago y luego vuelve a hablar con el primero que pasa y hablar de decirle algo pero de hecho ni le responden la mitad de casi ninguno de estos o sea me ignoran supongo que aquí camellos para para empezar travesía complicado hay camellos en la zona de esta de paso digamos hay camellos lo que pasa es que claro no están a la venta son camellos propiedad de gente o sea de hecho si Electra ha echado un vistazo tú dirías que hay a ti te parece que hay como mínimo una caravana bastante más pequeña que está a punto de partir en breve o bueno breve o sea están como organizándolo y tal no parece que vayan a salir en cinco minutos pero sin duda hay una caravana que partirá pronto y luego te parece que hay un par de grupos ahí que también están bueno como preparando viaje o sea todos tanto la caravana como los dos grupos estos tienen tienen camellos de hecho hay uno de los grupos que llama la atención porque van especialmente bien pertrechados van parece con buenas armas de hecho te dan un poco de repeluco no te parecen tíos especialmente fiables entonces bueno sí igual me intento acercar yo y ¿qué hacéis? estamos por aquí si soy arena o sea te acercas al grupo este vale ¿en qué les hablas? en en latín pero como mal como poniendo acento acento de Dacia vale uno de ellos que claramente va vestido un poco mejor que los demás que lleva un turbante así de tonos rojizos se gira hacia ti y te responde en un latín medio cerrado y te dice partiremos pronto partiremos de viaje el desierto es un lugar peligroso pero tan peligroso no debe ser a partir de aquí hacia el oeste no es recomendable viajar solo y desprotegido ¿y vais vosotros hacia oeste? no sé dónde eres muchacha pero estás muy lejos de tu casa ¿no? ya digamos que tenemos asuntos privados el tío de hecho se gira y te da la espalda y se vuelve con sus colegas escupo en el suelo en plan vaya borde y nada me vuelvo con el grupo les digo estos mercenarios tiene pinta que van hacia el oeste y no me gustaría que nos enfrentáramos a ellos cuando habla de Cersura el hombre este apunta hacia el oeste o apunta ya hacia el norte Kepta el mendigo dice Kepta apunta siempre hacia el oeste si si las otras caravanas podemos averiguar hacia el oeste si bueno podéis utilizar Yugurza si queréis para para que para que investigue un poco y tal si el tío se va a un paseo se va a un garbeo por la zona de esta pregunta aquí yo allá y cuando vuelve dice hay una caravana que va hacia el norte hacia Cirenaica que partirá mañana y luego esos tipos de aspecto tan sospechoso van van al desierto van hacia bueno en realidad no han querido decirme hacia donde van han dicho que van a partir hacia el oeste pero hacia el oeste salvo amonium no hay nada y no parece que vayan amonium también os dice también hay no sé cuál es vuestro propósito nobles cartógrafos pero hay algún guía por ahí que también está ocioso si tenéis dinero y tenéis alguna idea concreta de hacia dónde queréis viajar tal vez podíais contratarlo pero tened en cuenta que al oeste de aquí el infierno es todavía peor pues una de dos o convencemos a los a los tipos sospechosos o contratamos otro guía pero vamos nosotros si nos asaltan los bandidos estamos nosotros si los tipos sospechosos no son los bandidos que también puede ser que también también lo son y yo me esperaría con con Kepta nada malo puede pasarnos con pasarnos con esa sonrisa la sonrisa no detienen las espadas no parece que me encargo yo vaya te miro te pongo así la mano en la frente nada mucho el sol podemos esperar con que hombre el Kepta este tiene claro hacia dónde va lo que pasa es que vamos un poco desprotegidos yo regreso un poco donde ellos y digo el Kepta este está esperando a que salgan alguien en dirección oeste el problema que tenemos es que no no sé si tenemos suministros ni dinero para continuar el viaje aquí podéis aquí podéis comprar cosas aquí se pueden comprar suministros pero ya os haríais tiesos hay que hacer el viaje de vuelta ¿no? sí pero hay que comer hay que no morir antes del viaje de vuelta así que algo de suministros de comida y eso pues habrá que comprar podríamos trabajar si encontramos el sitio en el que vamos allí podremos conseguir más suministros ¿qué decías? Kurbiak Kurbiak no eso era era la misma idea podemos igual podemos trabajar como bueno Electra al menos podría trabajar y ganar dinero para nosotros pero no has trabajado en tu vida bueno tú estás fortachona y seguramente podríamos apostarnos a que le pegas una paliza a uno de los ¿no? yo los he visto bastante intimidantes ¿no? a ver bueno a tu lado no intimidan es decir intimidas tú bastante más lo que pasa es que ellos son varios son 4 o 5 no van súper bien pertrechados pero sí que llevan espadas no bueno llevan espadas cortas que son armas con las que no se habitúa al ver a la gente y el tipo este el jefe que te ha que te ha respondido este parece este sí que parece peligroso este más o menos lleva un lleva un escramasax que es una especie de espadita un poco más larga y incluso lleva un arco no llevan armadura ninguno supongo que por el supones que por el por el calor pero más que sean tipos muy muy peligrosos tienen pinta de ser tíos bueno acostumbrados a una vida complicada y que acostumbrados a trabajar en grupo o sea tú supones que tampoco sabes cómo pelean pero bueno contra tí y callo bueno a lo mejor por grupo por número sí que os complicaré en la vida pero no parecen oponentes formidables tampoco la apuesta sería mejor hacerla por ti no tienes pinta de pegar un palo al agua pero si yo ahora acabo de hacerme amigo tengo grandes amigos aquí has visto me acabo de comer una pepita de de una uva está buenísima y creo que creo que me cae algo mejor igual no lo mato otro que le ha dado el sol que ha ido tocarle las frentes y a este lado del sol no hace falta ya le veo lo que dice a este lado del sol te iba a preguntar nosotros aquí hemos llegado a pie o a en camellos habéis llegado en camellos vamos vamos con la carnaval pues camellos tenemos entonces chicos si si os dio dinero para eso si de hecho lo comprasteis en Memphis pues hay que comprar suministros y nos vamos con el con nuestro amigo el sonrisas le podemos llevar ¿no? si va contigo abrazado que es tu amigo si podéis llevarle la cuestión hacia donde vais que nos guíe que nos guíe a lo este yo le hago así le hago las garzas y y señala ahí otra vez hacia el oeste pero por ahora no se mueve le traemos los camellos y voy a hacerle como una hamaca para sabes que que los camellos lleven como una hamaca y que se puedan poner encima unos cuantos y los llevamos pobres camellos si no sabes si van a aguantar mucho los camellos que tengan que arrastrar según que peso bueno podéis improvisar cuando cuando lo empiezas a montar Kepta gesticula y el tío hace el gesto de de caminar y vuelve a señalar hacia el oeste bueno pues él si quiere que camine yo la hago así y le hago los pájaros vuelve a invitar los pájaros él pero parece como que no quiere ir en en la hamaca bueno pues que vaya que vaya andando pues andando si quiere nosotros vamos en camello el tío te mira interrogante mira los camellos y se enseña a los camellos luego dice ¿sertura? 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 bolsa raída os da una pasa cada uno y luego mira mira dentro de la bolsa y señala y dice no más vuelve a parlotear no sabéis lo que está diciendo pero volvéis a entender la palabra de Dionisos por ahí yo le hago los pájaros me ha gustado eso y le hago así y vuelvo a señalar la bolsa de las pasas y veis que señala señala un pequeño una pequeña zona donde hay puestos vale yo voy a sellar unas pasas vamos a comprar pasas venga vamos a comprar traeme unos pistachos también y una caña vale os probéis con algunas pasas el tío asiente vigorosamente con la cabeza y bueno se sienta en la arena mientras acabáis de prepararos o no sé si queréis pasar la noche aquí o es más o menos el atardecer viajar de noche por el desierto tampoco es malo ahora mismo de hecho pasa menos calor si no coincidimos con esos mejor podemos intentar salir sin que nos vean como queráis ¿compráis algo a parte de las pasas? en cuanto a suministro si hombre si todo agua comida raciones de viaje que no se estropeen para los camellos comida vale os queda más o menos para comprar para 10 días vale más allá ya no tenéis dinero ¿gastáis todo? si vale ok pues os quedáis sin un solo sextercio no sabemos como de lejos está la cosa os quedáis sin un solo sextercio pero yo compráis una provisión de agua comida para los camellos suministros y más es lo más importante ahora ¿no? prefiero quedarme con comida de sobra que no mucha hambre y monedas en el bolsillo aquí la plata vale poco vale pues ¿cuándo queréis partir exactamente? por la noche igual sí se está más fresquito ¿no? sí 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 vale o sea por la noche asumiendo que haya luna o sea que haya visibilidad también sí sí si es verano es la estación cálida sí se puede la luna está bastante grande en el cielo no no hay demasiado problema quería mirar una cosa vale sí vale muy bien pues al abrigo de la noche os ponéis en marcha Kepta claramente cuando empecéis a avanzar él va detrás de los camellos ¿vale? él os da la sensación de que de que cree que sabéis a dónde va ¿cuántos hay? ¿cuántos nos siguen? él y Udos los otros los dos o tres que quedan más han visto el percal y parece como que no se fían mucho de vosotros y solo ha convencido a dos mendigos más bastante más serios que él y menos entusiastas pues de vez en cuando tenemos que ir confirmando con él si estamos en la ruta correcta y tal creo que él no tiene ni puta idea él va señalando siempre de hecho os dais cuenta que siempre señala la misma dirección y de hecho ya digo va por detrás de vosotros y os da la sensación de que os sigue más que marcar la ruta textura ¿no? sí señala ahí pero te das cuenta de que el tío señala como siguiendo el camino vale bueno pues estaremos alerta ¿no? a ver si vemos alguna señal un vale muy bien será difícil ver huellas o algo así pero sí vamos mirando ok en teoría ¿qué sabíamos de esta ciudad? que tenía algún tipo de protección mágica que que impedía verla ¿no? sí de hecho el motivo por el que cargaron la misión era esa pero había sí habían estado romanos que no encontraban nunca esto no volvían y ah no volvían también yo pensaba que no la encontraban pero sí había alguno que no había vuelto y los que habían vuelto no habían encontrado nada y luego tenemos perdón sí no Didi había algo de pájaros ¿no? que había alguna señal de pájaros sí otro oasis sí es lo que tengo que decir que otro oasis sí el oasis de los sacadores sí yo me centraría en buscar este tipo de pájaros mientras vamos caminando si en algún momento vale como los he visto en la visión yo se los describo y cualquier pájaro que se parezca a ese yo los seguiría vale de acuerdo pues os ponéis en marcha en plena noche dejáis atrás a esos tipos que no creéis que le falte mucho para ponerse en marcha y empezáis a avanzar eso con el resplandor de la luna sobre la arena un poco más frescos que los últimos días bueno por ahora entiendo que si no veis ninguna señal o ningún augurio vais a ir siguiendo el camino entiendo toda la jornada siguiente es aburridísima lo único que se interrumpe o se ameniza un poco el viaje es el parloteo que incluso también empieza a estar cada vez más cansino de Kepta que sigue ahí creyendo fervientemente que va a hacer Zura pero ya cuando un grupo tan pequeño y tal asoma alguna pequeña duda pero bueno él sigue hablando de vez en cuando y parloteando ahora mismo no tenéis bueno ninguna forma de comunicaros con él más allá de por señas vale sin embargo al caer el sol en esa primera de viaje de hecho un momento ahora que estáis solos sí que toca hacer alguna tiradita vale vale hacedme todos por esta primera jornada de viaje una tirada de vigor de dificultad 6 vigor de dificultad 6 no tenemos mejora porque vamos por la noche sí sí vale si esta primera jornada sí dificultad 3 vale ay que me ha dado una pájara ostras quien ha sido Cayo pobre Cayo llevabas una piedrita en la sandalia oh me ha dado me ha dado una pájara estoy hasta los narices joder va tan bien madre mía ay qué fatiga pues tanto Cayo como Aecio o sea pese a que bebéis agua viajáis de noche y seguís por un camino que de hecho es relativamente plano os da una buena pájara sí sí o sea es decir os ponéis pálidos en el último tramo de viaje el estómago os juega una mala pasada os vais por la pata abajo esta pasa ha sido la pasa sí 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 tenéis un estado que se llama debilitados vale el estado debilitado aparte de lo que dice propiamente dicho te impide recuperar puntos de vida salvo que estés en un sitio cómodo y descanses unas horas vale o sea mientras estés en el desierto no podéis recuperar puntos de vida y si volvéis a fallar una tirada de estas ahí perdéis puntos de vida además vale tenedlo en cuenta o sea que por ahora simplemente tenéis un malestar de cuerpo terrible pero podría ir a peor si vuestro organismo no no responde como digo último vais a estar viajando de noche siempre y de día descansando o cuál es el plan las noches son mucho más cortas que las días ya ya pero es que yo de día hoy no estoy yo para caminar tampoco pero los pájaros no sé si los veremos de noche igual algún día tendríamos que viajar lo que podemos hacer es viajar desde la tarde ya cuando ya no viajar al mediodía lo que quiere decir viajar desde mitad de la tarde hasta mitad de la mañana y y dormir de mitad de la mañana buscar refugio y dormir al mediodía que va a ser tal vez un sueño malo tal vez tengamos que dormir un poco más largo unas pudiéramos dormir unas diez horas vale es un plan razonable en la hoja no hay sitio para poner debilitado no eso igual sería una opción lo que pasa es que yo iba a comentarte Parvus de meter condiciones lo que pasa es que hay muchas habrá como ocho o nueve en total y no sé si eso es muy factible igual un sitio para escribirlas ¿no? para poder poner debería poderse igual que en otros sistemas se puede pero será bastante curro no, no a lo mejor simplemente escribirlas no hace falta automatizar nada a lo mejor una ventana en la que ponga condiciones y que te juegas ahí maldito debilitado fatigado lo que sea si no hay el módulo ese que puedes personalizar los los estados claro pero si juegas con tokens al no tener token claro es que es lo malo de los estados que van encima del token aquí como no es tan táctico sería más yo creo que una línea o una línea o en notas en notas misma una zona que pudieras poner estados y ya está en el Warhammer por ejemplo es una línea encima de es el ejemplo que te iba a decir y subes y bajas con clic derecho y clic izquierdo sí y ocupa muy poquito sitio los estados ahí está en combate la línea y cuántos estados tiene el juego tiene varios el problema de base tiene tres o cuatro que son debilitado fatigado y alguna cosilla más lo que pasa es que luego hay bichos que te meten estados según las habilidades que tengan luego por ejemplo hay uno que es relativamente habitual que es maldecido que es cuando los dioses te miran mal cosa que puede ocurrir con relativa frecuencia que sea además sí que tiene un efecto mecánico muy concreto que es que te limita los puntos de dados que puedes gastar y tal pero bueno eso se puede hacer manualmente pero habrá en total ya digo igual no nueve pero siete o ocho igual sí que hay ¿y solo tiene fatigado y maldito son los únicos que tienen efecto mecánico? tendría que mirármelo no recuerdo la de primeras vale ya lo miraremos creo que los que son veneno veneno básicamente lo que te hace es daño que solo puedes hacer depende de hecho de la tirada que sacas o sea que no se puede automatizar bueno o se puede pero supongo que será un curro y luego el de locura que depende del grado de fallo también tiene un efecto u otro o sea yo creo que hay los que hay varios que son jodidos a automatizar es decir no es como el tratado o como o como este fatigado que te limita no sé si quieres ya me miro la lista y te la paso y ahí haces tú lo que consigues ya le damos una vuelta para el futuro en cualquier caso pero Cayo y Aecio están ahí y deseandito volver a Alejandría y probar su hidromiel otra vez pero el truco este de viajar desde media tarde hasta media mañana bueno hace un poco más llevadero el viaje y de hecho cuando os echáis a dormir en el tramo medio del día y levantáis el campamento para emprender la segunda jornada de viaje veis claramente una bandada de de pájaros de plumaje claro pequeñitos que Electra es como si estuviera viendo su visión y son pájaros que vuelan rumbo suroeste alejándose del camino que estáis siguiendo pues yo convencidísima insisto muy vehementemente a a seguir los pájaros sí estoy de acuerdo que tapar fui algo también y señala a los pájaros de hecho ni se espera y echa a correr tras ellos por correr tropieza en la arena se cae y tal está está chacoso el pobre pero su entusiasmo lo puede todo vale mientras claro yo me fijo para seguirles usando mis habilidades de cazador y mientras le seguimos podría intentar una adivinación de auspicio sí sí de que hablamos bandada de pájaros lo que quiero es ver si debemos seguirlos que yo creo que sí pero vale pues sí sí tírala estás sí ya te digo eso es grado 2 la pregunta es ¿debemos seguirlos? sí ¿nos llevarán a apertura? ¿debemos seguirlos? en realidad ¿deberían a nuestro destino? más bien porque a lo mejor los dioses consideran que nuestro destino es otro sitio pero vale sí claramente tú notas una la aprobación divina como algo casi le pregunto a Diana casi sólido sí, sí Diana te responde claramente que sí que debes seguirlos y de hecho hay una hay un momento raro en tu en tu plegaria o sea tú notas la respuesta de Diana claramente de hecho casi tienes una visión en la que parecía un poco a la de Electra con los pájaros acercándose a algún tipo de formación geográfica o un raso geográfico que tú no distingues tan claramente sí que es algo que esté en medio del desierto pero hay una cosa diferente que es que en plena visión esa meseta esa formación que ves rocosa como que desaparece o sea es decir y tú tienes la certeza de que es algo sobrenatural o sea es decir algo ha intervenido en tu plegaria a Diana y ha por decirlo así ha cortado la el mensaje ha ocultado lo que sea que fuese a ver y yo sí tengo esa impresión de que es algo mágico lo que me me está impidiendo verlo la certeza si no impresión está seguro vale pues le digo a los compañeros que que redoblen sus esfuerzos los dioses nos apoyan debemos seguir a esos pájaros vale tiradones de magia ¿eh? ¿te veis? madre mía menos me hace poquita magia sí me cago por la patilla pero hago magia yo le doy una pasa para animarle ok calla calla que eso te acaba de leer está merro servido vale los los pájaros se pierden llegado a un momento pero os marcan claramente el camino el camino como digo coge rumbo sur-sur-oeste os aleja claramente del camino y si no fuera por la certeza que tenéis de los dioses que os han indicado que tenéis que seguir por ahí os acojonaríais un poquito porque en cuanto os alejáis unos metros del camino ya todos son dunas y una extensión de desierto interminable que no sabéis exactamente hacia donde lleva vale el segundo día el viaje se desarrolla igual hacedme otra tiradita de vigor de dificultad 3 gracias a avanzar de noche que miedo que miedo dificultad 3 coño pues 3 dados de 4 que amadas no hombre hoy estoy mejor se me ha cortado la cagalera si todos estamos muy animados cayo y acio mantenéis el estado debilitado vale o sea no os habéis recuperado pero por lo menos no ha empeorado el tema vale el ese segundo día de travesía ya casi diría perdido si no fuera porque de hecho que me haga alguien una tirada de natura 6 porque en la inmensidad del desierto seguir el rumbo que han dejado los pájaros que han desaparecido hace varias horas puede ser un poco complicado de natura pelada tengo especialidad en explorar podría o en cazar no no me vale ninguno de los dos vale dificultad me has dicho 6 vale pues no sé pelado eh justito eh justito si de hecho bueno Cayo pese a esa pálida que sigue teniendo eh os guía con bastante firmeza y de hecho tú dirías que incluso muy muy a lo lejos te parece ver no sabes si son imaginando cienes tuyas te parece ver eh un algún pájaro que sigue volando en esa dirección no sabes si lo estás imaginando pero bueno tú estás razonablemente razonablemente convencido de que sigue esa dirección buena paráis eh eh a a dormir en esos tramos de de sol abrasador no tenéis mucho sitio donde refugiaros eh eh dicho que no hay casi ni formaciones rocosas tenéis casi que improvisar alguna especie de protección con alguna lona que tengáis porque pega un sol terrible pero bueno esas horas las pasáis medio bien medio mal eh y el tercer día amanece sin sin alcaudones que que seguir así que le toca a Cayo repetir tirada para ver si más o menos recuerda la dirección en la que siguieron los pájaros el día anterior vale dificultad 6 6 joder estás jugando con fuego eh sí sí pero bueno sí sí te sirve eh sin embargo en el último tramo del tercer día hay una novedad o sea avanzáis durante toda la anochecer la noche y al amanecer cuando en esas tres últimas horas más o menos en las que queréis apurar un poco el las horas de viaje entráis en una zona con bastantes dunas muy regulares estáis ahí subiendo y bajando y en un valle digamos entre dunas bastante extenso que tardáis un buen rato en recorrer cuando empezáis a subir la pendiente de la duna que hay en el otro extremo veis aparecer una figura por encima de la en la en la encima de la duna es una figura montada va en un camello y le cuelga algo de una mano veis una hoja curva desenvainada luego veis aparecer un par de figuras más que la flanquean y por todo el perímetro de la duna en la que estáis que ibas a empezar a subir veis que aparecen más tipos veis ocho o nueve tipos subidos en camellos que están se quedan parados en la en la en la cima de la duna y se quedan mirando no esto de los pájaros Kepta de hecho Kepta se pone detrás de Aecio temblando y se y le tira de los ropajes como muy asustado yo preparo Zura Zura no niega pero vas al arco has dicho sí a ver qué hacen esos si veo que empiezan a cargar pues les tiro la primera nada ves que uno empieza a bajar hacia vosotros con el camello al paso o sea no no acelera y veis que cuando él empieza a bajar los otros 7 o 8 también empiezan a bajar van con expresión totalmente confiada de suficiencia diríais incluso yo cargo la manubalista yo también cargaré el arco veis que cuando se pone más o menos a 10-15 metros el tipo este que va adelante levanta la espada esta y señala diríais que a los camellos y ladra algo en un idioma que no entendéis si una polla le vamos a dar los camellos yo suelto el flechazo yo solo regalo flechas vale os doblan en tamaño tenedlo en cuenta yo he avisado no lo tiro a él se lo tiro a los pies rollo para que se pare ahí vale disparo al tío sino le disparo justo delante para que se detenga vale el camello se echa un poco para atrás el tío se sorprende bastante y vuelve a hablar en un idioma que no entendéis pero el significado es muy claro el tío señala a los 8 tíos que tiene detrás suyo montados llevan un pequeño escudo todos ellos vale y vuelve a señalar a los camellos la mente está diciendo que o le estáis a los camellos o a ver bofetadas yo le digo certura el tío frunce el ceño responde a algo que no entiendes y hace un gesto con la espada hacia dirías que hacia el lugar en la dirección en la que estáis avanzando pero no te hace mucho más caso pues igual le podemos dar el camello yo le hago yo le hago grandísima idea yo le digo le hago dos le señalo dos camellos y le digo certura certura le digo dos cosas la primera es que sobrevivir sin camellos debe ser bien jodido y además nos vamos a quedar sin las provisiones y otra pero no damos todos ocho tíos a nosotros nos van a poner al turrón es trueque es trueque digo no entiendes el trueque que trueque certura le digo certura y dos camellos bueno pues inténtalo vale hazme a mi a mi me parece buena la idea y de hecho yo me separo un poco y alzo las manos y hago y hago las mismas señas dos vale y hago y hago señas de de nosotros seguir y ser tírico certura imitando un poco a lo que tú eras mejor ¿no? de Zenobia igual vale sí hacerme una tirada de dificultad 9 ¿tú cuánto tienes? yo tenía 13 pues tú tú tira hostia la virgen sí es que tienes es su cosa vale cada grado de éxito os salvará un camello ¿vale? ¿qué dificultad? 9 vamos 13 vale grado 2 sí, sí vale el tiempo el tiempo se acerca de hecho acojonan bastante a que los viese cerca sabéis que tiene pinta de ser alguna tribu del desierto ¿vale? tienen el tío que es el líder tiene la cara marcada de cicatrices y tiene pinta de haberse llevado una vida dura estos sí que dan miedo más que los que vió Electra en el oasis y de hecho hay unos momentos como de tensión evidente en los cuales él se pone como de perpendicular hacia vosotros con el camello y va como pasando desfile mirándoos mirando cada uno de los camellos de hecho se fija también en lo que lleváis de provisiones y al final señala dos camellos y veis que hace un gesto que es bastante inequívoco como por el cual incluye lo que llevan los camellos a cuestas es decir las provisiones tampoco podemos cargarlas y yo le hago que no ¿qué le hago tú? y le hago así el tío se mía realmente y farfulla algo que no sabes qué dice y escupe el suelo y se vuelve a enseñar a los camellos y vuelve a hacer el gesto yo le ofrezco vino el arco hombre pensad pensad una cosa que ya que vamos a salir de esta con dos camellos la carga que llevan los otros dos camellos no podemos cargársela a los otros eso es verdad lo que podemos lo que podemos es sacar algo de carga pero no completa entonces yo yo trato de decirle eso que que nos deje escoger sí pero que que nosotros una parte sí y él se queda con todo lo demás yo le ofrezco vino al jefe le llevo un zurrón con vino y le doy una pasa también vale una pregunta Electra bueno de hecho todos menos Zenobia entiendo que no lleváis la armadura puesta no así que la lleváis y la lleváis en los camellos sí vale puesta no ostras pues sí los petates con nuestras armaduras nos los nos los quedamos y el resto que se la comida y eso sí se lo damos vale yo bajaré del camello y picaré en el suelo y me picaré así en el pecho y le volveré a hacer así el tipo te mira te dice te hace un gesto negativo pero no es una negativa de no vale la pena o sea te das cuenta que te está literalmente perdonando la vida o sea dirías que el tío no quiere matarte y ¿para qué se va a complicar si tiene otros ocho tíos ahí detrás? ve las ve las armaduras de hecho y mira la gesticulación de Zenobia se lo piensa un poco vuelve a farfullar algo y vuelve a señalar los dos camellos pero en este caso señala una parte que es agua y comida y otra parte que son armaduras es decir más o menos parece que os propone dejaros la mitad de los camellos tres cuartas partes de la comida y ninguna armadura yo se la doy porque yo le doy la armadura porque es más un coñazo aquí que otra cosa yo la mía no yo la mía no yo la mía sí ya está ¿y Electra? sin flipando decimos tú hace un gesto con la espada que señala todas las armaduras de hecho mientras seguís gesticulando hace ladra una orden a dos de los tipos en camellos que se bajan y directamente se acercan a los camellos y empiezan a trincar las armaduras hola pues nada yo yo me interpongo en el mío bueno la cosa se pone muy tensa o sea los tíos había envainado las espadas para coger armaduras desemainan las espadas y te amenazan con ellas te enseñan las armaduras y le hago así digo venga uno a uno uno a uno los tíos se quedan parados muy sorprendidos por la reacción y miran a su jefe y el tipo deja de mirarte como perdonándote la vida y te y te ladra algo que no sabes que dice pero te está diciendo apártate o o te van a trinchar yo me acerco a ella y le digo déjala o sea Electra si no la en todo el viaje no la has usado ni un momento espera me da igual pero la podría usar ahora y no soy una cagada como tú bueno yo yo despellejaría al tipo este con mucho gusto pero no estamos en Roma yo creo que la armadura ahora debe quemar bastante y no debe ser una cosa bonita de ponerse así que le hago un gesto al tío le digo que vale que la armadura se la lleve pero me quedo el escudo que total es un escudo de madera vale tírame Societate 9 ahí le hago gestos ahí con un tío que tiene superioridad es complicado pero bueno Roma cría ganadores joder o cadáveres también si si estáis totalmente fuera de vuestro yo lo yo lo apoyo el tío incluye el escudo en el pack era 9 ya 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 pero he puesto mala dificultad pero no he llegado bueno bueno de hecho el tío se lo piensa y bueno por gestos o sea él va jugando como entre o sea parece como que está abierto a cierta negociación pero siempre lo compensa con que si queréis quedar una pieza de equipo pide más comida y más agua así que la decisión es vuestra ahora mismo o sea se va a ir los dos camellos y vuestra decisión es si queréis que se lleven todas las armaduras y todos los escudos y un 25% de las provisiones o el 50% de las provisiones yo prefiero provisiones y que se lleven los escudos y las armaduras mi escudo no se lo eso sí que no la armadura pasó pero el escudo ni lo toca mira que se lleven más provisiones y dejen las armaduras porque si no al final la tenemos cedo con la armadura que se la lleve pero el escudo no lo toca bueno pues pues cedemos algo de más de comida y lo pasaremos más jodido en el regreso pero bueno vale entonces cedéis las armaduras pero no los escudos y la contrapartida de comida y agua ¿no? entiendo vale pues eso os deja con un poquito más de un poquito menos de la mitad de la comida y agua que tenéis que está todo esto sigue acurrucado detrás de Aecio está tembloroso casi y no creen ni que le vean los tipos bueno con bastante contundencia os quitan los camellos de vuestras manos ponen lo que habéis acordado darles y se largan de una arriba sonriendo y de hecho mirando la armadura y tal no la toca mucho porque efectivamente está abrasando sobre todo las que son más metálicas y parece claramente que están ahí viendo quién se la va a quedar o qué van a hacer con ellas y tal el tipo antes de irse el jefe mira a Aecio que es el que ha dicho de Cersura y vuelve a señalar hacia el oeste y hace un gesto muy raro o sea niga con la cabeza y señala hacia el cielo como hace un gesto así como de como supersticioso de 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 mala suerte y luego giragrupáis larga salvo que le digas algo claro nada que se vayan que se vayan vale pues los tipos desaparecen os quedáis medio embragas pero bueno tenéis dos camellos y algo de comida dos camellos que están llenos de agua sí 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 porque está salvado algo de lo que llevan los otros así que dos de vosotros van a tener que ir caminando y bueno no sé cómo la deis si queréis turnaros y tal sea como sea bueno seguimos debilitados sí sí tanto callo como Ecio hasta que no durmáis en cama claro tened en cuenta que estáis durmiendo bajo un sol de 40 grados con una lona encima colgada en un palo para que no os dé una insolación bueno es sencillo el sexo débil va en los camellos y el sexo fuerte va como debe ser ah entonces Electra va a pie efectivamente pero vais a escuchar una turra de que sois unos cobardes y unos cagados aunque fuera una desventaja clarísima y un suicidio le digo cuál es la misión la misión no no es matar a estos tíos la misión es certura o sea no me toques las narices la misión es la misión y lo sabes pero si no podemos llegar a ningún sitio porque nos lo quitan todo ¿qué vamos a hacer? vamos a llegar allí y oh bueno al menos llegamos con vida de la otra manera Cayo y yo estamos debilitados ¿qué vamos a hacer ahí? que no aguantáis nada no podéis ni comer cuatro pasas que ya ay mamá me duele la barriguita toma una pasa y calla yo viendo la turra que hay voy andando para adelante vale ¿quién va a ir en camello y quién va a ir a pie? ¿o vais a turnaros? yo voy a ir a pie vale o sea Cayo y Electra van a pie y Aescio y Electra van en camello vale pues hacedme ahora bueno vais a reaccionar no vais a reaccionar vais a seguir comiendo mal esperando que tenemos la mitad de comida vale existe la opción de el equivalente a forrajear vale es complicado en un desierto pero se puede intentar lo digo por si queréis considerarlo Cayo tenía caza ¿no? tú tenías caza igual puede pillar con lagartos así nos interesa más encontrar sí bueno lagartos vale pero nos interesa más encontrar cactus o algún algo de donde podamos sacar agua sí hay una cosa evidente que es que bueno es cierto que los tíos iban camello pero si estos tíos están aquí está claro que tiene que haber algún oasis en algún sitio o algún pozo o algo similar la cuestión es ya que lo encontréis o no pero bueno eso tiene que haber alguna fuente de agua y en el peor de los casos los camellos van llenos de agua no me refiero a las bolsas pobreza de gálicos pobrecitas sí bueno en lo que voy guiando a esta gente también voy fijándome a ver si encuentro alguna fuente de agua o o algo que nos pueda servir vale pues hazme una tirada de natura dificultad 9 espera que le pido ayuda a Diana ah cierto Diana Epífera vuelvo a tirar recuerda que solo se puede tirar alguna vez sí pero casi no morirse está bastante bien es una buena idea sí joder joder 3 unos joder vaya mierda pues 6 y 3 nuevos y gasto una de pietas ah que se suman es verdad menos mal sí sí vale vale pues sí sí Diana cuando te dice no que es para otra la dirección contraria te dice Diana está yendo para el lado equivocado vale qué pasa hoy tío cuántos unos hemos sacado si no son tiradas de magia no nos funciona yo estoy fatal vale déjame que haga una tirada yo por aquí ah mira vale perfecto la maldición de los unos pero en este caso en este caso os viene bien vale tú callo con la ayuda Diana bueno tienes la relativa certeza una vez te subes a una duna y tal y miras joteas el horizonte hacia varias direcciones y bueno por la formación del desierto y de las arenas más o menos dirías que hay una zona más propensa a que pueda tener algún oasis vale lo que pasa es que tú dirías que estabas ante lejos así que tendrías que hacer de nuevo noche o en este caso día para dormir y ese oasis está en la misma dirección que nos han marcado de Zersura vale yo ahí tengo la esperanza de que sea el de los alcaudones estos que nos han dicho que estaba por el camino pues eso hacéis dormís a esas horas sin embargo parece lo que sea que protege Zersura lo está protegiendo muy bien cuando os levantáis os disponéis a hemos perdido a Fesha estoy estoy pero la cámara no sé qué le pasa que no tira vale vale tranqui cuando os despertáis y os disponéis a a reemprender el viaje de la dirección por la que hacia la que tenéis que avanzar veis que el cielo se ha puesto bastante turbulento de hecho ha cobrado unas connotaciones marrones rojizas y diríais que bueno hay algún tipo de fenómeno atmosférico que bueno os espera más hacia adelante o está avanzando hacia vosotros diríais que es una tormenta de arena vale ¿hay algún sitio donde protegernos? pues vamos a verlo os cuento para conseguir encontrar un refugio que aguante a una tormenta de arena hay que hacer una tirada de natura de dificultad 9 vale dificultad 9 perdón no no 6 6 perdón dificultad 6 vale cada uno tiene que hacerla si alguien pasa consigue grado superior a 2 perdón grado superior a 1 o sea grado 2 o 3 por cada grado superior puedes ayudar a alguien que haya fallado la tirada vale es decir vais a estar dentro en breves minutos vais a estar prácticamente no vais a poder ver nada entonces bueno ahí va a depender un poco de la capacidad que tenga cada uno para buscar ahí un hueco en el que esconderse así que lo dicho de natura dificultad 6 vale ves Cayo podría ayudar a 1 Zenobia falla y faltarían Aecio y Electra toma sí señor vale pues Aecio también puede puede ayudar por los machotes ayudamos a las señoras si estáis estáis todavía flojeras pero pero si veis que como Zenobia y Electra que creían haber visto un hueco en alguna falda de una duna y era muy mala idea las guiáis hasta una especie de bueno una formación ahí como de roca calcárea en la que podéis refugiaros vale aún así os o sea pese a que estáis o sea os protege de lo peor pero el viento y la arena se os mete en todas partes os azota la cara dura unos es relativamente rápida vale dura será como 10 minutos lo peor de la tormenta pero es muy chungo es decir incluso estando protegidos os voy a pedir una tirada de vigor para ver si hay algún rasguño o algo así 6 difícil de hacer y los datos explotan si son si todos los datos que tiras son el máximo sí sí vale o sea si tiras 3 dados de 4 tienes que sacar 12 claro tienes que sacar 4 en los 3 por eso a veces es mejor tirar 1 si tienes para explotar holo no veas mi señor estáis poniendo ahí en en forma vale pues si si todo lo lo pasáis sin ningún problema y bueno lo peor que podéis decir es que tenéis la boca llena de arena tenéis que escupir un poco quepta el hombre sobrevive como puede también lo encontré has hecho un ovillo debajo de un montón de arena que la medio enterrado solo asoma su cara surcada por arrugas y tal tipo parece como que va perdiendo un poco la fe que tenía pero bueno todavía confía en vosotros parece y ese este día que empezabais a a viajar efectivamente a medio camino bueno bueno si poco antes de anochecer de hecho lo primero que ve en callo y electra que ya los tienen ahí controlados es una bandada de pajaricos pero estos no están volando en ninguna dirección están parece que están volando en círculos encima de bueno llamarlo así esta vez sea un poco exagerado pero es cierto que hay un bueno un par de palmeras a lo lejos unas rocas y un un pozo de lo que parece agua ahí potable vale pues ahí podemos repostar algo de agua bebemos le damos de comer a los camellos vale hace menos una tirada de sensibilitas dificultas ahí yo al tipo estoy le digo cerzura cerzura yo no yo tengo 5 yo no puedo chequearse ahí perdónate te he dado te he dado dificultad 3 entonces debería ser dificultad 6 bueno me sirve vale tanto como ha sido como ha sacado 7 con 5 porque saqué 5 explotó el dado a veces explotan vale pues si si menos electra que no se ha fallado vale tanto callo como cenobia entiendo que os acercáis todos ahí a la a la a la orilla del del pozo cuando vais a meter las cantimploras o las tinajas o lo que sea en lo que se metía en las aguas esta gente os paráis en seco porque veis una cosa que os escama bastante veis que en la zona en una zona cercana a la a la orilla del pozo se ha empezado a remover la arena y de hecho os paráis justo a tiempo porque apenas un paro de segundos después o tres algo sale de ese de debajo de la arena vale una figura con un caparazón quitinoso y con varias patas bastante espinosas y un aguijón detrás que tiene aspecto bastante peligroso veis un escorpión ahí de tamaño es un escorpión enorme vale no es tan grande como un humano pero pues sea tamaño de un perro bastante grande y es la la cola sobre todo es muy larga y bueno se lanza bueno se ha puesto un poco ahí al azar si queréis colocaros de manera diferente a como estáis podéis hacerlo no veo la escena me has puesto token si no si que está cayó ahí que bueno tienes visibilidad igual no me ha cargado bien aquí está si tienes visión pues espera que esto va a ser alguna guerra que me está dando esto va recargo a ver si yo no me doy cuenta porque voy para atrás seguiendo quejándome de de los bandidos porque es que me debería o es que no sé qué tenías que quedarte con el escudo y yo la la estoy molestando claro que sí porque con este escudo vas a ver que ahora sí el escudo pues un escorpión guay me da tiempo a dispararle la primera danada bueno voy a ver por quién va voy a tirar un dado de 4 y si no va por ti pues puede que sí bueno en realidad voy a tirar un dado de 3 se me va a estar un poco apartada lo he hecho mal ¿no? barra R va por ti era de arriba a abajo bueno si fuera de abajo a arriba también iba por ti así que no tienes tiempo el bicho de hecho es bastante rápido ¿vale? pues escudo y espada vale de acuerdo pues ya sabéis el tema este primero actúan los que no están enzarzados luego los que están enzarzados que en este caso serían tanto Zenobia bueno de hecho no lo sabéis lo explico el combate perdón el combate es un poco free flow ¿vale? es un poco libre no hay iniciativas como tal y digamos que todo se desarrolla a través de enfrentamientos directos entre competentes ¿vale? hay una tirada enfrentada de ataque y esa es tanto la tirada de ataque como la de defensa el que saca más se supone que es el que ataca y se compara con la defensa y a partir de ahí se calcula el daño vamos a hacer una prueba y ahora lo veréis porque para los que no lo sepáis puede ser un poco delioso de primeras ¿vale? pero antes de que actúe la gente que está enzarzada pueden actuar los que no lo están que son Aecio y Zenobia en el orden en el que ellos consiguieran me desequipo la armadura porque no la tengo sí correcto y Electra que se la quite también si la tiene ya puesta voy yo cargo la manubalista vale puedes sí tú puedes la plumbata es voy a arrojar ¿verdad? los plumbatas sí son una especie como son los dardos son un dardos un poquito alargados sí, sí puedes lanzarlos sin problema ok vale cuento cómo va el combate a distancia el combate a distancia va por factor de dificultad ¿vale? a diferencia de cuerpo a cuerpo que se compara con la tirada de defensa la dificultad es 3 más la complicación que considere el DJ en función de bueno de distancia condiciones de iluminación y tal en este caso tenéis al bicho ahí a tiro lo tenéis en flanco así que es dificultad 3 en ambos casos así que tira de velo bueno, de hecho tira desde el arma ¿no? que se puede tirar yo creo si no le coges como objetivo y tiras con el arma te hace de velo ajá y dice reserva 0 de 8 no, no le cojas como objetivo si vas a dispararle no le coges como objetivo ¿no? no vale entonces te hace la tirada de velo normal ¿y cómo hago para quitarlo de objetivo? ah, ya la T otra vez la T la T de nuevo ok entonces dice no tienes objetivo ¿quieres continuar? sí dile que sí digo que sí ya te hace una tirada de velo fallo pero ¿por qué te has puesto dificultad? no es 3 ah sí das, das sí vale entonces vamos a asumir que había por su 3 es que la ballesta tiene dificultad 12 ah, claro la regla del expertus no me acordaba ¿pero eres expertus? a ver expertus joder nunca me acuerdo de la regla de esta expertus es que tienes que tener espera lo voy a mirar porque veo más rápido pero yo tengo proyectiles sí sí pero tienes que tener de velo más que la dificultad del arma proyectiles tienes que tener el doble de la dificultad del arma exacto que no es el caso vale ¿y por qué llevas eso si no lo sabes usar? ya no es el único caso de personaje que tiene arma el otro día me di cuenta de que el guerrero germano el hacha grande que tiene también es el mismo rollo ¿sabes? o sea necesita tener 22 o 23 de velo para que no para que la dificultad sea razonable bueno ¿cuál hay que hacer con un 4? o sea si hubiera sacado algo más pero bueno la tira al suelo o sea es una puta mierda o sea me carga a saco y para esta mierda vuelves a los bandidos y dices toma te da un regalo te doy mi ballesta dame agua vale pues de novia sí que ha dado con un 4 tiene que gastar piezas no pero no sé porque le ha puesto 4 de dificultad de estrés eso me lo hizo automático yo no sé qué será la dificultad del arma ¿no? no a mí no me preguntó sí creo que es la dificultad a mí no me preguntó nada no me preguntó déjame que mire la plumbata sí tiene dificultad 4 claro sí para superarla tienes que gastar piezas para darle correcto sí o sea te pilla la dificultad cuando está por encima del pacto la dificultad del arma sí hay que afinar eso hay una regla que es que las armas tienen una dificultad de manejo entonces si tú atacas con el arma y aunque des no superas la dificultad de manejo que tiene el arma fallas igualmente que es lo que ha pasado pero no di un golpe certero por así decirlo exacto lo que pasa es que cuando igualas recuerda que puedes gastar un puntito de piezas para que los dioses estén en ese último empujón o para un puntito si te lo pone ahí ves que tienes el botón de gastar piezas en la tarjeta de chat pues ya te la ha gastado te la ha descontado entonces cuando el daño las armas tienen un daño en el caso de las plumbata que tira que lanza electras 4 entonces el daño ese en función del grado de éxito que tengas con el ataque puede ser más o puede ser menos con un grado de éxito uno o sea cada grado de éxito digamos que multiplica por uno más el daño básico del arma con un grado de éxito uno haces el daño normal 4 en este caso con un grado de éxito dos habrías hecho 4 por 2 8 con un grado de éxito 3 12 y a diferencia de las tiradas normales como máximo tienen un grado de éxito 3 aquí no hay límite a las multiplicadoras que puedes tener vale en cualquier caso con esto sacas un 2 vamos a ver que nos hace el sistema si le dice aplicar daño al objetivo pero no te como no tengo que me lo señalado señalalo ahora y se lo aplicas ok me da un error a ver si funciona pero si dice que recibió daño pero además de eso me dio un error te dio un error no lo veo yo a ver si lo puedo aplicar yo con el bicho seleccionado si a ver si es una cosa de permisos si me dice recibe daño 2 pero ya lo tiene el caldo ya lo ha bajado si pero la cuestión es que no me ha tirado por su armadura cuando tendría que tirar que tiene armadura 8 este bicho ya es que está esta mierda de lo de la armadura y tal funciona en la tirada de combate normal y corriente en la distancia vale bueno tiro por ahí tiene un exoesqueleto a prueba de bombas vale saca 5 no le haces nada si perdón es la tercera parte del combate una vez se termina el daño se tira por la armadura del que ha recibido el daño la armadura es como un arma digamos tiene un valor de protección que tú lo tiras también eliges como quieres tirarlo como todas las tiradas aquí si tiene 8 pues puedes tirar un dado de 8 2 de 4 y eso se resta del daño que hace el ataque y entonces ya sí que se aplica el daño directo es un poco lioso de primeras pero bueno ahora si hacemos un par de saltos creo que quedará más o menos claro en cualquier caso la plumbata de Zenobia rebota contra el exoesqueleto del esqueleto del escorpión entonces entraríamos en el combate cuerpo a cuerpo entre Electra Cayo y Scorpión entonces tienes que decidir quien ataca primero de vosotros si Electra o Cayo porque ahora con el combate además de un componente también hay que tenerlo en cuenta aquí la gracia es que el que ataque si supera por mucho luego esa ventaja se le suma al siguiente digamos que Electra supera la tirada por 10 pues yo tiro con 10 más el combate con ventaja numérica es brutal la ventaja es muy muy grande te interesa que pegue primero quien pega mejor porque lo que saque es lo que se va a beneficiar al siguiente ok pues entonces es Electra lo marco o no lo marco si, márcalo vale y le doy con el en 6 esto es 15 a ver si tienes especialidad en eso estoy tirando desde el arma entiendo que me la calcula ¿no? a ver si debería sumártela pues no porque de ver lo tengo 15 y uno en espadas así que tendría que ser 16 claro lo que pasa es que está como en sí el objeto y supongo que no lo identifica como espada le tienes que poner en la especialidad espada hay un campo de texto que pone spec que es la especialidad ah pues eso lo hice mal yo y ahí le tienes que poner espada le tienes que poner lo mismo que pone en el campo de especialidad que tiene en el otro lado vale espadas espera lo había cambiado a mano lo voy a volver a cambiar mira a ver si te lo coge vale vamos a probar no me sigue cogiendo 15 spec y espadas porque aquí pone espadas si haz un copia pega por si acaso uno está con mayúscula otro o medio si igual tengo la mala costumbre de escribir con mayúscula la primera letra en teoría debería cogerlo si no lo coge si ahora si ahora que he hecho el copia pega si vale pues vamos a tirar no sé si tirar 3 de 5 ah bueno ahora ya no 2 de 5 y 1 de 6 o 1 de 10 y 1 de 6 o 2 de 8 o 2 de 8 tirar 3 dados es más seguro porque te aseguras un mínimo pero es más difícil es más difícil que explote ahí ya lo que prefieras claro la dificultad no la sé porque dependerá del ataque del exacto del bicho ¿no? si es una tirada enfrentada ahora tira el bicho también vamos a probar así a ver qué pasa vale pues mira hostia que bueno te lo calcula todo tú has sacado un 8 él has sacado un 10 entonces te habría dado pero como el escudo te protege 3 el escudo se suma a posteriori cuando se determina quién es el atacante si tú eres el defensor se suma tu puntuación de escudo lo que había sacado de manera que se supone que representa que bloqueas aunque tu golpe no le da a él el escudo sí que te sirve para desviar su golpe con lo cual has bloqueado el escudo perfecto pues entonces el bicho te pega ahí un picotazo tú lo paras con el escudo entonces ahora Cayo pegaría con 8 de bonificación por el ataque de Electra vale a ver qué bien que te lo calculo todo madre mía qué alegría con el Gladius y de bono me has dicho que 8 sí 22 venga ahí poder pues 8 8 y 6 esa quinina hay que romperla Cayo Galerio es el atacante con multiplicador de daño por 2 por 2 pues eso tiraré ahí ¿cuánto tengo? porque 0 tiene mucha armadura sí, sí es el Gladius rebota ahí contra contra el bicho vale pues esto era el primer Tempus el primer asalto habéis pegado dos bueno de hecho Electran estaba a punto de dar un picotazo Cayus le ha pegado un gladiazo al bicho este pero parece durete sí, sí vale el siguiente Tempus ¿qué hacéis? el daño explota también o no sí debería pero pasa lo mismo que con las otras tiradas que tienen que explotar todos los dados exacto sí, sí vale pues primero empiezan tanto Aesio como Zenobia que pueden decidir qué hacen Aesio yo creo que tenía una habilidad de sí recordad vuestro trastorno de combate y todas estas cosas sí golpe mortal aquí hay ataques críticos a alguna zona no puedo para pasar la armadura o no puedo considerarlo pero en principio no lo contempla el sistema si tu ataque es muy bueno tienes mucho multiplicador sí, claro una pregunta esas la llamada a las armas que yo tengo que es mi mi habilidad sí yo puedo ¿cuántas acciones tengo yo en un en un Tempus o sea esto es gratis vaya o sea básicamente en tu habilidad en concreto lo que estás haciendo es básicamente animar con frases a quien actúa y luego tú puedes actuar por tu cuenta libremente no gasta tu acción la no gasta la acción ok entonces voy a estar más pendiente porque es cuando alguien falle sí, sí esa es importante la tuya es muy buena de hecho es una de las mejores habilidades de combate que hay está buenísima cuando alguien falle este puede repetir yo me voy a esperar ¿puedo esperar a que ataquen ellos para sumar mi ataque después? solo si estás en cuerpo a cuerpo no, tienes que estar encertado desde el principio te puedes venir aquí lo que pasa es que si te sale mal la tirada el atacante es el escorpión ya yo no tengo yo tenía una sola plumbata o como creo que sabes con tres me parece o sea que te quedarían dos ok bueno entonces yo voy a volver a atacar de la misma manera vale pues lo mismo dificultad tres que te la convertirá en cuatro por la dificultad del arma y a ver que ocurre no vale pero lo tenías seleccionado con lo cual te ha respondido él ¿no? has sacado en ataque un cuatro es lo mismo que antes si te gastas un punto de piezas le das en este caso te lo tendrás que quitar manualmente porque lo tienes seleccionado y interpreta que está atacando cuerpo a cuerpo sí sí es que como para aplicar el daño claro sí eso del sistema está un poco ok y ahora sí tengo que tirar el daño daño normal sí el de cuatro a ver si te explota porque si no él tendrá que tirar la armadura también que la tiro ya ocho te tiene que explotar mucho el daño vale pues nada joder que no le hace nada que pesado eres vale pues la plumbata rebota contra el caparazón del bicho ¿no podrías diferenciar lo que son armas a distancia de las de cuerpo a cuerpo? podría hacerlo podría hacerlo por el bicho vale para el 2 yo eso lo puedo leer de la ficha de eso pero hay que hacerlo claro bueno pues requiere un poquito de lógica y pendientes vale pues ¿quién le pega primero? al amigo este que se deja querer os voy a abrir yo si os parece sí es casi mejor vamos a probar 2 de 8 2 de 8 uff 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 bueno no está mal tira daño sí 0 de 16 pero me pone de 8 claro porque es multiplicador por 2 lo has metido ves que te pone multiplicador de año por 2 por eso es de 16 sí joder qué mala suerte estás teniendo madre mía bueno ahora Cayo ya pega con 14 de bono algo la harás joder eso espero a ver 14 de bono a ver que tiro 1 de 8 y 2 de 10 venga ahí uff multiplicador por 1 pues sí flojito meta 2 de 8 yo 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 el extra quiere volver a atacar sí no sí pero no he fallado mira cuando no he fallado pero es que no tiene que fallar creo que no es necesario que falle déjame que mire no no simplemente tíralo de nuevo sí hacer una tirada de velo no tiene que fallar atacarlo bueno ahora ya sería Cayo que es el que bueno elige pero ha tirado Cayo ya se supone que Electra ya había actuado o sea sería para que repitiera Cayo que también que no es mala idea el bajo en el bono pero se suman los dos bonos o no no repite la tirada siempre vale pero pero tira el daño a ver si le haces no 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 tiene que ser ahora o sea se tira antes el daño tiene que ser después de la tirada después de la tirada de velo ah porque multiplicador por 1 yo no creo que le vayas a hacer daño tíralo de nuevo probablemente no entonces vuelvo a tirar ¿no? venga sí con el más 14 de Electra joder peor pero ¿what? pero ¿cómo puede ser? ¿cómo? hostia te mete él te mete él ¿pero qué has sacado? ¿qué has tirado? ¿qué dados has tirado? eh 2 de 10 y 1 de 8 pero y saco un 9 así hostia madre mía bueno pues te va te va a tirar él te va a dar el picotazo él eh de hecho te digo lo que he tirado 2 de 10 y 1 de 8 los dice terms vale él mete 2 de daño eh voy a ver si el cliente 3 seleccionado me puede aplicar pero no tiene ramadura claro no tengo ramadura vale pues te pega un picotazo y te das cuenta de que el picotazo eh escuece bastante eh escuece de hecho tú dirías que eso trae regalito trae algo ahí veneno o algo parecido entonces me tienes que hacer una tirada de vigor ahora te digo contra qué dificultad que este bicho tiene aquí una habilidad de veneno que tengo que tirar yo por ella perdón eso se ve lo no contaba es veneno lo que tengo que tirar vale bueno contra 3 vigor 3 con superar vigor 3 absorberías el veneno sin demasiado problema y no te causaría más daño ahora se ha quedado 2 unos no bueno 7 vale bueno 4 daos de 3 si me lo aseguro si si vale pues ahora le quedaría a Ezio que tiraría con un bono de más 9 por por el ataque de Cayo vale lo tengo que seleccionar en esto si no si si ahora si y me pongo en bono de 9 no si 19 tengo pues que hacemos de 10 de 5 de 4 de 10 de 6 de 3 10 12 12 vale voy a tirar 18 que puta mierda 8 9 10 un 3 un 3 como bueno saca un 3 no si saca un 8 y 3 si no no yo no estoy haciéndolo mal si no yo he visto un 8 y un 3 abrete la consola y tienes las tiradas esa ha salido un 8 y un 3 si lo he visto que no fuera suyo es el escorpión que tiene un 11 8 el 3 y el otro dado que has tirado 3 dados no he tirado solo 2 he tirado 18 ya salido un 8 y un 3 si se le ha ido la olla y ha colocado la tirada del escorpión salvo que no hay una forma de comprobar eso porque como no se distingue muy bien que dados son de quien si en la consola el jugador roll aquí tengo un dado de 6 más un dado de 12 12 total 3 me pone no te distingue las tiradas no me salen las tiradas si la tienes antes en el objeto roll en terms en terms donde terms operator prototype array yo no lo puedo mirar ¿no supongo? no no la tiene que mirar el que ha hecho la tirada evaluated true dice array 2 fórmula vale resultado un 1 y un 2 pues el 3 y el 8 eran suyos claro coño es que lo tiro todo a la vez los de jorja no te pongas dados rojos que los malos tiran vale bueno en cualquier caso esto puede doler bastante es un multiplicador por 3 así que y ya te había cansado la nadie tiene ningún talento de combate que sirva para nada es lo que está mirando bueno yo ya lo usé en este tempus hostia el de Electra ya es un poco tarde pero el de los guerreros es un talento muy útil aunque es jodido de entender básicamente los guerreros atraen la atención de si básicamente cuando estás en inferioridad numérica atraes a uno más para que dejar a uno libre a uno de tus colegas lo que pasa es que claro en este caso con un enemigo solo no tiene sentido y Cayo no sé si tiene algo ah no le permite utilizar de corporeo en vez de nada pues me tengo que te comes aquí un buen bufetón Luis vamos para allá voy a tirar 2 de 12 joder 4 tío aplicar daño vale te comes 4 de daño hazme una tirada de vigor ahora te digo contra qué dificultad tiramos el veneno contra dificultad 9 10 wow hostia sí señor madre mía no vea pues lo mismo vale te escuece ahí la herida bastante pero tú dirías que bueno te notas ahí el escozor y te llevas te pega un picutazo en el brazo te llevas el brazo a la boca absorbes el veneno y lo escupes rápidamente vale veneno a mí vale pues se acabó el asalto siguiente vale el novia el novia que está suelta como el movimiento como es el movimiento el libre no está no está especificado ya yo voy a romper esto es como un pozo si quieres venir para acá si quieres es para acá si no es para acá que es casi yo será por aquí y de aquí lo puedo atacar con la zika si lo tenéis ahí rodeado en plan piñata porque la la plumbata no le hace ni cosquillas y te puedes beneficiar del golpe de callos pues venga que empiece la batería si queréis eso sí ya habéis visto que responde bien el bicho y y y quien ataca primero quien es mejor que Electra Electra es la mejor yo sí joder voy a gastar el talento de más Víctor si puedo vale si puedes recuerda que que solo lo puedes utilizar ya en toda la aventura pero sí sí puedes repetir y sumar o si quieres yo te yo te repite la tirada repítela y ya pero eso no has gastado no es tan de una vez es por turno no no los talentos de combate se puede utilizar cada turno sí a diferencia de los que repite 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 la tirada de todas formas no es mala idea lo de Electra que decía sí pero bueno si no le sale es que se suma el suyo se suma sí el suyo se suma vale vale pues entonces ahora sí es multiplicador de año por uno ahora puedes aplicar el tuyo hazle el tuyo y suma sí pero bueno solo uno tampoco claro es que yo creo que no vale la pena ahora ¿eh? ¿por qué no? tiene nueve antes ha sacado quince antes más bien había antes más bien había fallado ahora ya es meter ahora ya es meter ahora ahora te merece la pena sí contra nueve es más fácil que contra quince ahorita merece más la pena que antes vale pues vamos allá me lo resta en manual ¿no? las seis de ciencias rezas a Marte Marte te otorga el poder de la batalla contra este bicho además pagano que es de otro de otro país y te echa una mano ¿y te voy a apuntar algo en la tirada o tiro a pelo? no tira tira de velo a secas y habrá que sumarlo manualmente vale claro esto ahora para oh ahora tiras daño y ya le metes el multiplicador a mano pues 18 un 6 es 18 contra 9 1 por 2 el doble por 3 multiplicador no puedo cambiar el multiplicador no claro es que eso no se puede cambiar lo que te iba a decir como se no pero en la tiras con el arma vale y voy al inventario ves que hay unos dados debajo si aquí si que lo puedo cambiar si ahí tira y ahí te pones el multiplicador no me deja se me abre la pestaña es plegable pero tal como lo doy se me se me cierra si a mi me pasa lo mismo a ver si si lo dejas fijo si que te deja si arrastras el puntero sin soltar el clic del ratón a mi si que me deja vale vale si así si pues vamos a intentar dos de doces a ver que tal pan la tío que le has hecho daño bueno le metes ocho ocho total que no es poca cosa ah no que no tira no ha tirado de armadura ah no si la ha tirado no 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 si la tiró no has visto unos dados grises aquí sigue la cuenta vale vale joder vale no mentero vale pues aplicar daño le mete ocho si 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 lo he visto el lado si si vale pues le metes un un buen ostión eh le saltan trozos ahí de de caparazón de escorpión y el bicho emite un siseo bastante cabreado no me deja aplicar daño me dice lo he aplicado yo perdona si si ya está ves que una vez que lo aplica se desactiva o debería haberlo aplicado no no ha aplicado nada la barra no ha bajado la barra está llena no 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 que te lo estoy metiendo a ti perdona estupendo le he metido 16 a Ecio sin querer 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 aquí vale estabas a 5 o 4 era 4 creo a ver cuánto me había hecho si 4 pues 4 estás ahí y entonces ahora ahora si si le aplico ahora si vale pues si si el bicho estaba bastante tocadete y cayó pega con 18 de bono por el tiradón de ataque 18 de bono 22 22 22 2 de 10 y 1 de 12 a ver si coja ole toma muy bien por 3 le voy a meter gladius ahí hasta los cigarrillos por el hueco que ha hecho Electra de cenizo hombre ya ha sacado alguno hostia bien le entran 5 vale vale le entran 5 pues si si el bicho está casi de lado tocadísimo vale pues y me toca a mi si no se a Ecio o Zenobio como queráis me toca a mi le has aplicado tu el daño si 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 perdona si bueno el efecto lo aplico yo dale tú dale tú si es que creo que lo tengo puesto para que el daño solo lo aplique el master ah vale si si a mi me deja no te sale un mensaje de error que me ha salido antes vale si que no tienes permiso vale yo voy a atacar pero quiero atacar utilizando el el golpe mortal del asesino vale entonces en vez de tirar dice de corpore tiro con puedo tirar con de corpore en vez de de velo siempre que uses un arma de daño 4 o menos que el pugio es el caso el pugio exacto vale tiro corpore que tienes un 12 de bono ¿no? 12 de pero aquí no me deja meterlo claro en el inventario tendría tendría que duplicar ah claro si estás tirando con no no puedo con de velo sabes lo que puedes hacer cambiarlo ¿no? de corpore lo cambio y cambiarle de de velo a de corpore ya está vale y de velo hay bono que me habéis dicho 12 12 vale lo tenéis ahí ya a punto de caramelo 27 bueno uno por uno algo es algo sí pero tengo luego la magia que puedo utilizar que es el pluto mortis tesaurus que gastando 6 sí puedes tirar y sumar sí a tirar de nuevo los dados y sumo al anterior sí pero bueno primero tienes que tirar el daño normal ¿no? sí tiro el daño normal ¿no? y luego ¿qué es 3? joder qué mierda solo 3 sí yo no sé si te vale la pena utilizar ahora el el inventario nada no si tuvieras algún multiplicador más vamos a que te explote 100 veces claro ¿ves? pero no 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 bueno el bicho aguanta venga va el siguiente salto que ya seguro que cae Electra venga remátalo ya 11 de bono 11 de bono no 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 empieza desde empieza desde cero el primer salto ella pega sin bono no pero estoy yo estoy en la cola joder perdón perdón que me habéis saltado a Zenoya joder sí 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 perdona estaba ya tirando entonces ¿cómo es el bono? sí en la ventana de los dados de ataque a la derecha miras que te pone hay un botoncito que pone bono que pone un cero por defecto y ahí tienes que añadir los 11 que te da de bono el ataque de Aécio ok o sea pones 11 ahí y le das al botoncito de bono a que te lo unes es 11 sí 11 le das clic en bono entonces te debería actualizar el ataque para que en vez de pegar con 8 ves con 19 y si una vez saco y vamos a ver muy bien pues te da asco con un por dos es un puñal ahí pero bueno algo es algo mejor que yo tira el daño no le puse multiplicado no pues si le das al chat no dice a tirar daño allá te lo mete el multiplicador el solo si le das a tirar daño a lo del chat el multiplicador te lo mete solo es lo que has hecho o has tirado desde el arma ah no tiene desde vale pues dale a tirar daño sí tira daño desde la tarjeta y te lo pondrá él ya el multiplicador directamente donde pone tirar daño en tu ataque bueno uno le quedaban es algo le quedan tres le quedan dos pero aguanta ahora sí el extra venga venga a por él oh pues nada empate repite repítelo gracias de la vía como animación novia muere hijo en tu puta madre pues mira te lo paras con el escudo otra vez de milagro pues venga callo con un más 10 venga callo ya sé que lo remataba venga a ver si es verdad maldita criatura no se escapa es durísimo wow sí además está rodeado casi no puede ni escapar por 5 un abuso esto no ya es un 3 pobre hombre está de lado te da el vientre te pone de lado para que le puedas atravesar ahí guala 15 guala tío es comestible lo partes por la mitad bueno teniendo en cuenta que destila veneno el picotazo el aguijón no lo sabes si le echas un vistazo y me haces una tirada de ciencia te lo puedo decir probablemente la parte del cuerpo si lo sea si se sabe quitar la glándula si alguien le echa un vistazo se lo digo alguien que se paciencia que se lo que les quiere que dificultad 6 de ciencia yo te ah pues mira si bueno si con un grado 1 si está razonablemente seguro que la parte del cuerpo lo que no son la cola el aguijón las pinzas las pinzas probablemente se pueda comer si con un grado 2 cenovia te confirma de hecho que mejor no tocar nada de lo demás pero bueno ahí tienes una buena una buena cantidad me voy a por agua yo no toco eso ni con un palo eso no puede salvar la vida yo si que lo cojo si yo yo ayudo también eso no puede salvar la vida es un rato ahí quitando el caparazón como si fuera una cigala y guardando la carne es bastante tiene buena pinta de hecho supongo que cocinado eso debe ser hasta un manjar depende de quien lo prepare bueno estáis tanto Cayo como Aecio tienen un par de arañazos pero como están debilitados y no han podido dormir cómodos todavía no se les puede curar porque el estado de debilitado es lo que tiene que no te puedes curar y los demás estáis tanto Cenovia como Electra las dos chicas están bien vale pues reponéis agua no sé si queréis aprovechar para pasar un trato aquí o queréis continuar camino los arcadones han estado observando el combate sin ningún tipo de implicación por supuesto y bueno llenáis las contemploras y que hacéis seguid fruta os quedáis ya haría noche no igual aquí estamos bien para pasar la noche no no pero si por la noche es cuando viajamos pero esta noche igual descansemos estamos aquí si podríamos hacer un descanso para quitarnos debilitado sigue estando en el desierto sigue estando bajo el sol la única diferencia es que tienes agua pero no duermes más cómodo la palmera no protege tanto podríamos llevar unas hojas de palmera para cubrirnos un poco más a modo de parasol bueno sí pues no está mal pensado sí podéis coger algunas vale pues cogéis algunas hojas de palmera y hacéis dormís o intentáis descansar un rato aquí bajo el sol de justicia a la hora del mediodía y al caer la tarde y reemprender el viaje veis que como si os leyeran el pensamiento algunos alcaudones se separan del oasis y sobrevuelan por encima de vuestras cabezas y avanzan hacia el suroeste y con la última luz del día ya cuando empieza a caer la noche veis a lo lejos ahora de verdad y ahora con vuestros ojos normales no con las visiones que os han enviado de los dioses veis no acabáis de ver bien porque está muy lejos pero sin duda veis algo que se eleva en medio del desierto parece algún tipo de meseta de formación rocosa que a juzgar por la distancia a la que estáis y el tamaño que tiene debe ser bastante grande y bastante alta y es el lugar que sin duda que habéis visto tanto Electra como Cayo en vuestras visiones yo le marco al viejo de hecho Kepta Kepta echa a correr directamente Cersura Cersura yo también con él corro está muy lejos tú sabes que si vais corriendo sobre todo el viejo va a morirse ahogado por el camino antes de llegar a mí hoy me toca camello cuando ve que no le seguís corriendo el viejo se para un poco desanimado sí le seguimos pero corriendo vale pues el tío al final capta la indirecta y se pone a vuestro mismo ritmo vale la 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 meseta en cuestión ya digo está bastante lejos y casi os lleva casi toda la noche de camino o sea de hecho bueno subo de Cayo hazme una tirada de Natura de 6 porque entre la distancia viajando en plena noche a ver si no te desorientas además esto depende o sea es importante de cara al agua extraordinario si si amanece y estáis perfectamente enfilados y encarrilados hacia la meseta y a medida que os acercáis veis confirmáis realmente que que es una formación rocosa totalmente fuera de lugar en este desierto es una meseta que debe tener 40 50 metros de altura y de extensión bueno no sabríais cuánto tardíais en rodearla os llama también mucho la atención que hay una acumulación de alcaudones enorme sobrevolando la meseta en especial ahora que estáis más cerca una un cañón una una entrada bastante estrecha deben caber los dos camellos cabrían de lado a lado justos que se adentra en el interior vale pues esa será la entrada pero habrá que ver que no nos hagan una emboscada y subidos a los lados yo le le hablo a Cayo y le digo no sería bueno que en este momento diéramos rienda suelta a estos pobres desgraciados y que vayan un poco delante que buena gente ha sido siempre les damos unas pasas y les decimos certura certura y seguro que salen corriendo yo puedo explorar de algún modo para ver si veo alguna señal de una emboscada o pues a su lugar de avanzar un poco lo que pasa es que en cuanto te asomas ves que el cañón se pierde en el corazón de la meseta hasta donde llega tu vista es bastante recto pero hay alguna pequeña sinuosidad no ves nada que te llame la atención no oyes el sonido de los alcaudones en el cielo y poco más bueno pues yo lo sigo que es lo que me ha dicho Diana vale entráis entonces con Kepta y los otros dos que no se aguantan ya casi ni en pie tienen muchas ganas de llegar pero van detrás vuestro porque les inquieta un poco el lugar el cañón en cuestión ya digo es relativamente estrecho aunque con los camellos podéis ir avanzando no sé quién va ahora en los camellos pero bueno tampoco a mí me toca camello vale pues tú vas en el camello yo iré andando que vaya te voy a hacer novia ok el cañón se adentra bueno avanzáis durante un buen rato no hay prácticamente ninguna señal de vida más allá de los pájaros el calor es abrasador de hecho llega un momento en el que con las paredes tan elevadas a los lados el cielo esa esquirla de cielo azul que hay arriba casi que la vista os falla y miráis hacia los lados y casi os parece ver manantiales que en realidad no están ahí sino que son simplemente un reflejo del cielo azul hacedme una tirada de ingenium dificultad 9 ya es de día o sea si, si, si habéis llegado os habéis estado toda la noche caminando y habéis llegado al amanecer a la meseta no es todavía mediodía pero es el último tramo de la jornada y ya empieza a pegar el calor que dificultad 9 joder joder tiradores chavales vale estáis todos bastante mareados es decir llega un momento en el que de hecho los Kepti y los mendigos también vais un poco avanzando sobre todo los que vais a ver como un poco zombies porque los destellos del sol arriba os dan reflejos en la vista es una sensación bastante extraña habéis dicho que los que iban montados eran Cayo y y Zenobia cuando llegáis un rato ahí ya que no sabéis ni cuánto lleváis ni cuánto no lleváis y empezáis a plantearos si tal vez es un buen momento de pararos los camellos hacen una cosa muy rara de hecho de repente se paran en medio del cañón y hacen un como se llame el sonido que hace un camello y se giran hacia la pared que tienen a la derecha y a mí tienen un sonido y se la quedan como mirando de forma como muy extraña ¿vale? ves como que se relamen le sacan a Legwa se relamen la boca y joder es que hay tiradas terriblemente malas y Zenobia en ese en esa extraña sensación de destellos y asomos de espejismo hay un momento en el que el sol le reflejan los ojos y diría que que esa pared tiene algo raro o sea por un momento le parece ver al otro lado de la pared pero no sabría exactamente que ocurre pero tiene algo raro ese trozo de pared a primera vista parece pared natural rocosa y rugosa como todo el resto del cañón pero es raro y además el hecho de que se hayan parado los camellos ahí es todavía más raro son más inteligentes los camellos que nosotros no están tan afectados por el desierto me acerco a mirar esa pared tú bueno Zenobia no sé si ha dicho algo tú la ves normal no yo me acerco yo me acerco me acerco y digo yo veo algo extraño otra que le ha dado el sol de más extraño es que el caminillo te va a lamer yo la toco la pared yo voy a tocarla vale tú cuando vas a tocar la pared ves que no hay pared o sea de hecho haces así y te das cuenta ¿espejismo? sí es un espejismo muy extraño o sea hay hueco al otro lado aunque te das cuenta al sacar la mano de que un espejismo cuando te das cuenta que está ahí generalmente dejas de verlo pero esto sigue ahí o sea tienes que reprimir ahí un pequeño escalofrío porque no parece un espejismo natural me pongo de a cuatro patas y meto la cabeza vale ves un sendero parecido al que estáis cañón pero bastante más estrecho caño caño han perdido la cabeza no se ha dado para ser fijarles bueno otro vez sí que se ha rodeado y su cabeza desaparecido al otro lado vaya con tu vernio ya no sabéis ni qué creer ni qué no creer de lo que estáis viendo pues pues me levanto y digo hay un paso aquí ¿cómo va a haber un paso? ¿cómo va a haber un paso? ¿se esparé? ¿no ves que esparés? y le doy así con la espada tu espada desaparece vale yo me meto me meto dentro y digo pues pero antes le aviso al hombre esto y le digo cuando te ve que diriges ahí que has metido la cabeza el tío va detrás tuyo de cabeza o sea de hecho se agarra a ti para no soltarte ¡Certura! 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 sí vale yo también ¡Certura! ¡Certura! y los dos mendigos le siguen también pues nada vamos para allá vale pues como digo y así un poco para rodarme contra un muro en la cara crece en un cañón bastante más estrecho y con esto lo vamos a dejar aquí porque queda poquito pero no va a dar tiempo de acabarla unos 20 o 30 metros por delante veis una cosa que os pone todavía más los pelos de punta flanqueando el cañón hay dos estatuas de algún tipo de material negro piedra negra probablemente alabastro tal vez de figuras altas miren 3 metros y medio 4 cada una de aspecto van ataviadas como nativos antiguos de la zona no sabréis identificar cuáles hacen una tirada de sensibilitas no unos ¿qué dificultad? dificultad nueve olo no 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 Tremendas estampas Vale, ya estáis todos Vale, faltaba Aetio Vale Para Zenoya y Aetio Son dos figuras Bastante inquietantes, pero nada más Elektra y Kayo Están convencidísimos O sea, es decir, notan casi de manera palpable La presencia divina En las figuras O sea De hecho, que estáis casi convencidos De que os están mirando ¿Divina de la nuestra o divina...? Diríais que de la vuestra Diríais, no sentís Bueno, a ver Ante un dios tampoco sé exactamente qué sentir Pero no sentís O sea, sentís más Una especie de intimidados O atemorizados Que no amenazados Realmente ¿Y esas estatuas Tienen algún tipo de Atributo? ¿Rolló una rama de olivo? ¿Un arco? ¿Algo reconocible? No, pero diríais que Que unos 50 o 60 metros más adelante Hay otras dos Pues vamos a verlas Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Porque... Yo antes me arrodillaré Y ofreceré unas pasas De estas Vale Eh... Pues... Deja que miro una cosa Eh... ¿Dónde estás? Que no te veo Aquí Vale Eh... Vale Tú Durante un breve Momento Muy efímero Notas ahí Una Conexión No sabrías con quién Pero notas esa presencia De hecho Notas que esa presencia te toca Y... Después de todos los Eh... Las penurias pasadas en el desierto Por un momento tienes ahí Una sensación casi de De estar en casa De estar en algún templo romano Rezando a algún dios Y tu conexión con los dioses Se refuerza un poquito Recuperas un puntejo de pietas Eh... Y... Pero es nada Es muy fugaz Luego ya Volves a notar El calor Eh... Que pega Eh... Y ver esas figuras ahí Que se repiten Cada tramo Del camino Y ahora sí Si os parece Lo dejamos aquí Ya No... 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 No...